Así la doctora Claudia Sheinbaum le cae a la chayotera de Azucena. A mí me respetas de esto y más vamos a platicar. Recuerda que con tu like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas. Exactamente, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición. Sigamos haciendo historia en la línea. ¿Cómo está, Claudia? Gracias y buenos días. Muy buenos días, Azucena. ¿Qué tal se siente después del debate de anoche, el segundo round, como dicen algunos en la prensa? Bien, muy bien, la verdad. Muy satisfecha del desempeño que tuve, que tuvimos. Creo que, a ver, primero dimos los resultados del gobierno federal, los resultados del gobierno de la ciudad en los cuatro temas. Hablamos de propuestas en los cuatro temas. Y también, pues, mostramos con pruebas de lo que acusamos a la candidata del PRI, que, por cierto, ya aceptó que es candidata del PRI, del PAN y del PRD, que no es candidata ciudadana. Y al mismo tiempo, pues, defender también de tanta calumnia. Claro, si te dedicas nomás a responder tanta calumnia, pues, no habría debate, ¿verdad? Pero creo que tampoco caí en la provocación a la que me querían llevar. Entonces, me siento muy satisfecha y creo que ganamos el debate, así lo dicen las encuestas. Un poquito, bueno, no un poquito, subió de tono bastante el debate. En el primero, bueno, pues, decían que el formato no ayudaba, que no daba tiempo para la interacción. Pero ahora, pues, sí estuvo rudo. Xochitl Gálvez le dice que usted pertenece a un partido narcosatánico. Le llamó 26 veces la candidata de las mentiras y usted le reviró llamándola corrupta en varias ocasiones. ¿Se siente cómoda? ¿Se siente cómoda con eso, Claudia? A ver, cuando te... Hay un... ¿Cómo fue el tono del debate? Porque hay que poner todo en contexto. Una cosa es que llegues y presentes pruebas y otra cosa es que te dediques a calumniar. Ahora, si de dos horas, una hora cuarenta y cinco, te dedicas a llamarme de una manera en la que yo no puedo aceptar, pues hay que decir lo que realmente es. Y lo voy a decir por qué. A ver, en el debate anterior mostré contratos de la candidata del PRIAN cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, lo cual es ilegal. Y después como senadora. Y en particular con instituciones del gobierno federal en donde simularon invitaciones restringidas con sus dos empresas, cosa que también es ilegal. Y el día de ayer presenté que este es un modus operandi. O sea, cada vez que tiene un puesto público, utiliza ese puesto público para hacer contratos con sus empresas, con el gobierno federal. ¿Cuál es el modus operandi? Bueno, que en 2006, ya siendo titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, imagínense, titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, haciendo contratos con agua, es decir, con la Comisión Nacional del Agua, 17 contratos en tan solo un año, también por invitaciones restringidas para sus empresas. Pues eso es conflicto de intereses, ilegalidad y es corrupción. Entonces, cuando se usa el poder para hacer negocios al amparo del poder público, eso en México y en cualquier lugar del mundo se llama corrupción. Ahora, hace rato hablé con Xochitl Galvez y me dice, a ver, pues Claudia Sheinbaum sigue sin responderme las preguntas de las propiedades, de las empresas, de los Panama Papers, de los hijos del presidente. Usted al final, Claudia, Xochitl le preguntó si iba a investigar a los hijos del presidente. Su respuesta fue no, ¿correcto? No, mi respuesta fue, presenta la denuncia. Yo no soy ministerio público. Bien. Ni cuando sea presidenta voy a ser ministerio público. Quien investiga corrupción es la Fiscalía General de la República. Por eso dije, presenta tus denuncias, ¿tienes alguna prueba? Presenta tus denuncias, presente sus denuncias. Yo creo que no ha acabado de enterarse de que quien investiga son las fiscalías, no es una candidata, ¿verdad? Y tampoco la presidencia de la República. Ahora, el tema aquí central, creo que es muy importante, es que cuando no hay propuestas, cuando que ha sido el tono de los seis años de la candidata del PRI, el tono de la campaña y el tono del debate de ayer, cuando no hay propuestas, hay calumnias. Calumnias. ¿Por ejemplo, cuáles? Y ataques. Bueno, por ejemplo, el tema, yo aclaré a una publicación que hubo de mexicanos por la corrupción, porque son mexicanos por la corrupción, de mi casa que tuve donde viví durante 30 años, que fue a través de un contrato privado y que después hizo un juicio, y que además está en mi declaración patrimonial y acusa de que robamos ese terreno. O sea, unos inventos, la verdad. Calumnia. Que di recursos a una empresa que yo tengo, yo no tengo ninguna empresa. Mi papá tenía una microempresa que nos dejó en su legado cuando falleció, que no hemos recibido mis hermanos ni yo ningún beneficio de esa empresa, porque apenas sobrevive. Y está en el Estado de México. Y dice que desde la ciudad le di algo a esa empresa que está en el Estado de México. O sea, calumnias. Pero si me dedico a cada una de esas cosas durante el debate, pues imagínate, no estaría yo hablando de propuestas. Si tenemos propuestas, tenemos un proyecto de nación, pero además lo interesante de nuestro proyecto de nación es que ha sido elaborado por un grupo que le llamamos Diálogos por la Transformación, que junto con distintos expertos que primero hicieron un proyecto para Morena y ahora en Diálogos por la Transformación hemos tenido alrededor de 400 foros ya con expertos, con ciudadanía, con usuarios en los temas de salud, de seguridad, en los temas de corrupción, en otros temas, para poder hacer una propuesta integral, que fue la que hablé ayer. Por ejemplo, los 22 polos de bienestar que vamos a desarrollar en el país para aprovechar la relocalización de las empresas, buscando bienestar y sustentabilidad. Claudia, ¿les sorprendió esta Xochitl Calves, que fue más agresiva, distinta totalmente a la que se vio en el primer debate presidencial? Pues es que nos sorprende, ¿no? Así es ella. O sea, ella es así. Pero bueno, yo creo que la ciudadanía, el pueblo de México, quiere elegir a una presidenta. Y no solamente se ha visto en el debate, sino que los ataques, 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 pues no dan precisamente una visión presidencial, sino más bien una visión medio desesperada. Fíjese. O ir tan abajo en las encuestas. Claro, y nos decía ella, bueno, en el tercer debate, Claudia Sheinbaum no va a poder meter ni las manos, dice, porque se va a tratar el tema de la seguridad. Un tema, pues, muy complicado, doctora, en este sexenio, ¿no? En este sexenio particularmente, que es ya, pues, el que acumula más homicidios. La única que tiene resultados en seguridad soy yo. Nadie de los que está en la contienda, ni la candidata del PRIAN ni el candidato Maynes, tienen experiencia en seguridad. Yo llevé la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la recibí en el peor momento de inseguridad en la historia y la dejé con 50% menos homicidios y 60% menos delitos de alto impacto y reducción mucho mayor en otros delitos puntuales, con una estrategia de seguridad. Entonces, ellos pueden decir lo que van a hacer, pero particularmente la candidata del PRIAN lo que lleva a cuestas es la guerra contra el narco de Felipe Calderón, que si se puede hablar de un narcogobierno con García Luna en la cárcel, pues, es del gobierno de Felipe Calderón que ella defiende, porque también participó en el gobierno de Fox que ella defiende. Entonces, fue como ayer mencioné, que dije, a ver, como una titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas no dice absolutamente nada frente a la más cruenta represión que se hizo contra un pueblo indígena como San Salvador Atenco, cuando le querían comprar sus tierras a cinco pesos el metro cuadrado, o cuando dieron concesiones mineras en territorios indígenas. Hay mucha cinismo, quizá es la palabra. Y de nosotros lo que hay, pues, es congruencia de una vida privada y una vida pública, honesta, que además he gobernado y he dado resultados en todos los temas. Corrupta y narco candidata es muy fuerte, ¿no? Perdón, no es que yo sea... A ver, corrupta se le dice... A ver, pero no es un asunto de confrontación de palabras. El segundo calificativo no tiene ninguna prueba para decirlo, por eso digo es una calumnia. El primero presenté durante el debate, y además han salido en los medios de comunicación, diversas pruebas. Cuando además, permíteme que lo diga, ella es parte de esta... Ayer le llamé priandilla porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha censurado una cosa nunca antes vista para poder favorecer a un candidato en la contienda de la ciudad. Lo que pasa es que no les va a dar porque la próxima jefa de gobierno es clara brugada. Pero, a ver, la priandilla inmobiliaria de la Benito Juárez y la Miguel Hidalgo es un escándalo. Hay funcionarios públicos presos donde ellos mismos reconocieron que en efecto se adueñaron de departamentos a partir de extorsiones. Y ella lo hizo cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo. Hay varias pruebas. Una de ellas fue justamente la plaza comercial que presenté ayer. ¿A cambio de qué? De contratos con sus empresas. Es que cuando usas o has usado el servicio público para enriquecerte, recuerden que son 1.400 millones de pesos de contratos con sus empresas. Si ese ya es un modus operandi, cuando fuiste titular de una entidad, de otra entidad, de otra entidad, pues imagínense, tope en madera, lo que sería si llegara a la presidencia. De nosotros lo que hay es una historia de honestidad y ninguna prueba relacionada. Bueno, si hubiera habido algo así, jamás hubiera bajado la inseguridad en la Ciudad de México. Acá conmigo están el senador César Cravioto, el senador Emilio Álvarez y Casa. Y bueno, el senador Cravioto me dice que las encuestas marcan que usted ganó el debate. Luego Emilio Álvarez y Casa también hace referencia a que las mesas de análisis y algunas encuestas pues han cambiado, que no es unánime. Sí, una que se llama Massive Liar, creo, esa encuestadora porque... Massive Liar. Que ya no fue unánime, pues, la opinión. No, pues nada más hay una encuesta que permanentemente da reconocimientos al PRIAN. Pero fíjense qué interesante. Es muy importante que haya reconocido que es la candidata del PRI, del PAN y del PRD. Del PRI, candidata del PRI. Candidata del PAN vinculada con la peandilla inmobiliaria. Y candidata del PRD, pues que prácticamente es un partido que no existe. Por eso yo digo que a mí no me cuesta trabajo decir que orgullosamente soy candidata de Morena. Es muy difícil, de verdad. Morena Cate Verde. Decir que es candidata del PRIAN. Pero miren, más allá de eso, ganamos el debate. Vamos a ganar el 2 de junio. Y tenemos proyecto. Y en los cuatro temas que se tocaron ayer en el debate, hay resultados contundentes frente a lo que yo llamé el día de ayer el fracaso del modelo neoliberal, que fracasó en México por su vínculo con la corrupción y por querer privatizar y poner como Dios al mercado. Oiga, espera un ratito. Ahora hay otro modelo muy distinto que ha dado resultados en crecimiento económico, ha dado resultados en empleo, ha dado resultados en disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades, ha construido infraestructura como nunca antes y desarrollado principalmente el sureste. Y además hay resultados también ambientales. Y en mi gobierno puedo hablar también de resultados en los cuatro temas. Oiga, hace ratito hablé con Salvador Camarena y algunos otros compañeros analistas, y ellos insisten en que hay tiro. O sea, que lo que se dice, que este error no se ha cosido, etc. ¿Hay tiro, Claudia? Por favor, si llevamos 20 a casi 30 puntos arriba en las encuestas. Pero además, hay un pueblo de México que ya decidió que no quiere regresar al pasado. Eso es lo que no entienden. No han acabado de entender que México cambió. Cambió en diciembre de 2018. Y que la gran mayoría del pueblo de México quiere que continúe un gobierno al servicio del pueblo y no al servicio de los intereses de unos cuantos. Que cambió a un modelo basado en la honestidad y en la austeridad republicana a lo que eran los gobiernos de antes, basados en los lujos, en los aviones presidenciales, en el cinismo para gobernar, de un gobierno que ve por el interés de la gente a los gobiernos del pasado. Y el pueblo de México quiere que continúe eso. Esta idea de que la gente quiere regresar al prianismo, pues no sé quién la esté viendo, la verdad, de los comentaristas, porque no es parte de la realidad de nuestro país. Al tercer debate, ¿sí va, Claudia? Sí, sí, vamos a ir y vamos a volver a ganar. Oiga, ya usted dice, bueno, pues voy a ser presidenta, tengo mucha ventaja sobre Xochitl Galvez y pues la duda y el rumor y lo que se ve. Omar García Jalfus y Ernestina Godoy van con usted en caso de que gane el gabinete, ¿no? Sí, ya vamos a presentar a nuestro gabinete en su momento, no comandantes, pero Ernestina y Omar son parte de mi equipo. Omar va como secretario de Seguridad, ¿dónde lo visualiza? Ya vamos a avanzar y decirles que estoy muy comprometida con la estrategia de gobierno, porque es una gran responsabilidad ser la primera mujer presidenta de México, seguir representando a la transformación y evidentemente tenemos resultados y estamos con un muy buen equipo de trabajo hacia adelante, trabajando ya en el Programa Nacional de Desarrollo. ¿Cuándo presentaría su posible gabinete? Pues ya, ya estaremos en su momento. Bueno, por lo pronto dos nombres seguros, pues, ¿no? Omar García Jalfus y Ernestina Godoy, por lo pronto. Gracias. Sí, son parte de mi equipo. Gracias, Claudia Sheinbaum, por esta conversación y suerte en el próximo debate. Ojalá que podamos platicar antes. Saludos, César. Gracias, Azucena. Felicidades. Gracias, gracias. Amigos, pues ahí está. Ayúdame a compartir este video. Increíble el trabajo que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos entrando al último mes de esta campaña y no me queda la menor duda que va a ganar la transformación y ya no van a regresar los chayoteros. Yo soy Junca Azolano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.